Ahí me parece un cuento más chimbo, yo creo que lo están utilizando unos opositores, como diría Vargas Lleras, un cuento chimbo, no, rechimbo. Sí, sí, sí. Pues es que la figura, si nosotros mismos estamos diciendo se puede hacer la constituyente después del 26 de un acuerdo nacional. La reelección es imposible en Colombia hoy. Mire Daniel, yo fui opositor a cambiar el articulito de la reelección de Uribe. Y ahora muchos de quienes apoyaron esa reelección se rasgan las vestiduras, ¡ay, va a volver la reelección! Como si no hubieran hecho eso. Yo sí tengo autoridad moral para hablar de reelección. Fui opositor a la reforma constitucional que se inventó el articulito. Y lideré en el 2015 la reforma constitucional que afortunadamente para Colombia prohibió la reelección. Y le puso sello además de que no se podía modificar esa norma por la vía del acto legislativo, sino precisamente de referendo o de constituyente. Entonces, pensar ahora que el presidente Petro, ¿de dónde saca de eso? Está pensando en reelegirse. Es absurdo. Ahora, si usted me dice, el presidente ha planteado que el proyecto político que él representa debe tener continuidad, pues es absolutamente válido y natural. Yo no sé cuál es la... qué proyecto político en Colombia, qué partido político no ha querido gobernar más de cuatro años con distintos candidatos, distintos presidentes, para hacer realidad una serie de visiones del país que tiene absolutamente normal. Y en el 26, apúntelo ahí, Daniel, en marzo tendremos elecciones de Congreso, en mayo tendremos primera vuelta presidencial, en junio tendremos segunda vuelta presidencial, así lo señalan los números, y el 7 de agosto del 2026 estará posesionando el próximo presidente de la República. No juguemos más, eso es irresponsable. No hagamos ciencia ficción para hacer campaña para el 26, generando unos miedos, eso está pasando en las democracias en el mundo entero, generando unos miedos en la población sin ninguna justificación. La reelección hoy es imposible en Colombia. Y le puede decir de su boca que la reelección es un cuento chingo, entonces. Es un cuento chingo, es ciencia ficción. Gracias. 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 Gracias.